Tenemos de todo y fue adquirido a su dolor y pulmón. Soy un real gunsta y represento a Bayamón. Imaginamos, fumamos, chingamos, por eso fronteamos. Nos quedamos con el canto donde quiera que nos bajamos. Los net de sour, mucho power, mi cuero son Eddie Power. Las cojo y las espatarras, en el toto le doy su chamba. Mi bola no esquiva, pues mi pistola sigue activa. I don't give a fuck man, llego salió de la clandestina. Arriba, arriba, traime 15 puta y 5 libras. Siete cajas de Philly, pa' enseñarte cómo es que vaciles. Estamos aquí, mucho estilo, cubaneta de tres kilos. En la muñeca una roleta y tenis en piel de cocodrilo. Así se hace, homie, borrico y domi. Vendiendo trabajo blanco, pero cuidado con los polis. Fronteamos porque podemos, tú no me jodas porque te quemo. Real G for life, con balas calientes te metemos. Mira, ahora donde estamos, contando mucho dinero. Empezamos desde abajo, y ahora te contenemos que no podían dinero. En mi se briguieron. Mírame ahora que yo mismo no me lo creo. Carro plumoso tenemos, prendas solas tenemos. Hacemos lo que queremos, no se pregunten cómo lo hacemos. Aquí fronteamos porque podemos